Sol de Agosto Sol de Agosto Sol de Agosto Sol de Agosto Tú y yo, buena compañía Eh, tú, oh, tú, oh Sólo tú, mi mejor amiga Eres tú, oh, tú Tú y yo, buena compañía Son de agosto en la ciudad Sobre mi cama todo revuelto Pensar en descansar Plazas y calles casi desiertas El calor que me quita la vida Y yo, no paro de sudar Eres tú, oh, tú Sólo tú, mi mejor amiga Eres tú, oh, tú Tú y yo, buena compañía Eres tú, oh, tú Sólo tú, mi mejor amiga Eres tú, mi mejor amiga Eres tú, oh, tú Tú y yo, buena compañía Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!